¿Qué es la sociedad socialista comunista? ¿Qué es la sociedad socialista comunista 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 de la prensa de izquierda. El centro de derecha no quiere un gobierno de fríos tecnócratas. Hay que derogar inmediatamente el conjunto de leyes que configuran el programa de adoctrinamiento social del PSOE y Podemos. Es bueno recordar lo que hizo Zapatero nada más llegar al gobierno. Rajoy tuvo indudables aciertos, pero se equivocó dejando de lado la ideología, aceptando los enfrentamientos entre los miembros de su gabinete y no actuando con dureza en el tema de la corrupción. En este caso no era suficiente con pedir perdón e introducir cambios. Tenía que haber sido más contundente. Fue ingenuo al pensar que la izquierda mediática, política y judicial no aprovecharía la oportunidad para acabar con su gobierno. Feijó acierta no renunciando a la defensa del medioambiente, el feminismo, las políticas para los jóvenes y los sectores más desfavorecidos, porque no es algo que sea propiedad de la izquierda y los pijoprogres. Los socialistas y sus aliados quieren la radicalización de la sociedad para movilizar a sus votantes y esconder las cesiones independentistas y filetarras, así como olvidar la realidad de la situación económica y el desastre de las leyes, como la del solo sí es sí que han aprobado. El fuerte crecimiento del PP, que se confirmará en las autonómicas y municipales, podría permitirle gobernar en solitario, aunque no tenga mayoría absoluta. Por ello, la propaganda de la izquierda centra su estrategia en la confrontación y el guerracivilismo.